Bienvenidos, nueva video reacción, suscríbete, Luizni reacciona, entra a nuestro canal de difusión en Whatsapp Así mismo se llama Luizni Corporan, el link está ahí debajo, vamos a reaccionar a esto que el pueblo lo ha pedido Es nada más y nada menos que de Rochi RD, Donati, aguántala, aguántala Mamá huevo, se te fue la bulla, vi, 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 vi Cántalo, cántalo, cántalo Mamá huevo, se te fue la bulla, vi, vi Iba a dar hace tres meses, como han cambiado la vibra entre estos artistas, si se dio Y de qué manera, controlando el bajo mundo, Donati, Rochi RD, la cabra Se te fue la bulla, eso, escuchen bien, le está tirando a Jaisel o a J1 Se te fue, se te fue, se te fue la bulla, se te fue, se te fue, se te fue la bulla Oiganlo nuevamente Se te fue la bulla, se te fue, se te fue, se te fue la bulla Se te fue, se te fue, se te fue la bulla Tú estaba abierto, pero se te fue la bulla Tú estaba abierto, pero se te fue la bulla O sea, como un beta, así a pechito parado Y ojo, lo estoy poniendo ellos dos porque son los artistas más pegados Que están teniendo o han tenido una diferencia con Rochi RD Tanto Jaisel como J1 Rochi se la ha dejado caer Comenta desde dónde ves esta videoreacción Cuéntanos ahí, desde qué ciudad o país Y entra a mi canal de WhatsApp, canal de difusión El link está ahí debajo, entre Aquí Rochi utiliza la técnica de montarse en lo que le está funcionando a Donati O sea, él va a las aguas de Donati No trae a Donati a la esencia de él porque es el dembow que le están consumiendo a Donati Y Rochi inteligentemente, él entra a esas aguas para ganar ese público Estuvo Súper Nuevo hace poco allá en una entrevista conmigo en mi canal oficial Y Súper Nuevo dijo, lo tengo que decir acá de manera pública De que esos dembow repetitivos de A, A, I, A, O, A, A O sea, muy por sílaba o por palabras, por vocales, mejor dicho, por vocales A, E, E, por esa letrica, esa repetición Él entiende que es un dembow que nos está limitando Digo, no fue Luis, ni dijo Súper Nuevo, eh Vienen los versos, Rochi lo va a abrir Jimmy Funky y Barber Chop Estos son, en la mayoría de barrios hay este tipo de graffiti Es muy urbano y está presente en la mayoría de barrios de República Dominicana Aquí vemos que no es la excepción Yo vi que le agarraron este video en la calle 37 ¡Vamos al mambo! ¡Dale, Rochi! ¡Arroya! Tú andabas abierto, pero no conocías a la gente Cogiste un aire como que te sientes ni entero No hay que aceptarlo Tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llegó la baja de repente ¡El diablo! ¡Buf! ¡Quemado! Tú estabas dando corriente, pero hay que aceptar que te llegó la baja de repente Y yo le pregunto, ¿por qué ustedes creen que Rochi, en este caso, le deja caer? ¿Qué le pregunté? ¿Esto fue para J-One o para Jaisel? ¿Por qué él se la deja caer? Digo, que tú estabas abiertico, te llegó la baja Y ellos dos siguen pegados O sea que Rochi le está montando esa pila Pero él sabe que en el fondo, si no estuvieran pegados, él no le estuviera tirando Y contagioso, que suena el maldito Dembow Contagioso, como que se te mete Suena muy contagioso Espérate, espérate, espérate Donati le está tirando también No he cogido la alta, Palomón, es mantenela Tú misma gente le estaba... Yo no puedo pensar que Donati se dejó usar y cayó en el gancho de montarle pila también Creo yo que no, ¿eh? Comenta ¿Qué opinas de Donati mandando este rafagazo? Que entiendo no era necesario porque él no tiene ningún tipo de problema con ellos dos Ajá Y mira, Rochi tiene un flow acicalado Se ve totalmente diferente, Rochi Que fue muy criticado en su momento Por utilizar un estilo Y lo voy a decir de manera abierta Rochi utilizaba un estilo muy, muy chopo Como le decía a mucha gente Mire poco a poco como él se ha ido preparando Ha limpiado su imagen, está recogido La trenza le quedan durísimas Y pongo la cámara en amplio Para decirle lo siguiente al que está viendo esta video reacción Entre ahora mismo a mi canal de Whatsapp Hay 200 dólares que pueden ser tuyos Yo dije cuando lleguemos a 10 mil Vamos a ver cuándo ustedes lo meten Si ven esta reacción, 20 mil gente Yo entiendo que hay tan Entra canal de difusión de Luizni Corporan 20, 10 mil Y doy los 200 dólares Que son, vienen siendo 12 mil Eh, 11 mil pesos 15, 11 mil Sí, 11 mil y pico, por ahí es Entre, ahí debajo está el link En cualquier parte del mundo participan Viene verso de Donati Que la tiene muy prendida Muy prendida Rochi apoyando O no apoyando Porque ya él está encaminado Colaborando con nuevos talentos Porque el apoyo es cuando está despegado En este caso Es un artista establecido Rochi colabora con él Porque está prendido Y además a este artista Le conviene grabar con Rochi Porque Rochi tiene Un fanbase más grande Y seguidores que no son de él Dale Donati Ah, pero espérate Yo pensé que le iba a meter el verso ahí Se le fue la bulla Rochi le está diciendo Bocón Por la pegada Eso es lo que él le está diciendo Bocón Por la pegada Ahora que no está sonando Se le fue la bulla Dice él Te le fue, te le fue, te le fue Te le fue la bulla Te le fue la bulla Te le fue la bulla Ok El video está bien trabajado Es normal ya Ver estos videos Callejeros El párate ahí Él entra a la cámara Él sale Él echa para acá Hay que aceptárselo Los tigres Yo no los voy a computar Al final yo se lo he dicho De 10 mil maneras Y ellos dicen Mierda para el Whitney Y sigan haciendo los videos Que a ellos les funciona Ya yo no forzo con eso Se le fue la bulla Se le fue la bulla Se le fue la bulla La pared tuya Yo ando con una trulla Mamá huevo Tú cogiste aceite Con la gente tuya El diablo Se la deja caer Con los mismos de él Tú cogiste aceite Con la gente tuya O sea Si te le cotizaste A los tigres que te subieron A los tigres que te hicieron gente Imagínate tú Imagínate tú La vuelta se te cayó No quieres salir a la calle Por la gente De un millón Rochi Rochi No quieres salir a la calle Por la gente Que humilló Rochi La para del movimiento El Dembow tiene 2 minutos 24 segundos Seguro Preciso Puede pegar Si Hay que hacerle un trabajo Hay que ponerla Para el bajo mundo Atención la para 0-1 Y el equipo de trabajo Abrega este tema Que puede convertirse En el tema de diciembre Cado instrumental Prende esto yo Cado Los chiquinunis Papá reacción Lo dejo hasta el final Porque siempre En este tipo de canciones Tiran su guayabita Su guaynita al final Vamos a dejarlo Que llegue a la vuelta Del final Rochi se está curando En el outro Rochi se está curando Eso no es nada Sal Como te despegate Olvídate de eso Ven para acá Que te vamos a recoger Él le está literal Tirando Él le está dejando Que hay un veneno feo Que ya hice él En un live Dijo como que Donati Le daba pena por Donati Que se dejaba utilizar Por Rochi Como que se le iba a chupar Vamos a ver Que pasa luego De esta canción Video reacción Que te ha gustado Comenta Da like Y dime Que te pareció Del 1 al 10 Este de un bow De Rochi Donati Real Todo el que lo vio Oiga Todo el que entró aquí Vaya para el canal De difusión en Whatsapp Todo el mundazo Únase La meta son 10 mil Y después Ahí le guada Saco el premio Y segundo Dígame Que opinan De esta canción Del 1 al 10 Quiero regalar Un set de grabación Este micrófono nuevo Que yo tenía uno acá Lo probé Me gustó Pero volví a mi micrófono original Voy a dar un set de grabación Para nuevos talentos Acá en el canal de reacciones Para montar un estudio A una gente de un barrio Heavy En el canal de difusión De Whatsapp Así que coja a todo el mundo Para allá Pila de premios ahí Bye bye